Hola, bienvenidos a NihonPC, soy Soncam y hoy os vamos a traer una review de los cascos EFAestus de Gamdias, lo tenemos aquí, como vemos el sonido está grabado con el micrófono de los EFAestus y esta vez solo tendremos review, no tendremos unboxing porque estos cascos los he usado bastante y la caja pues bueno, como suponéis ya no la tengo aquí, entonces solo haremos la review, explicaré un poco el diseño y también las características de los EFAestus para ver que podemos tener y que nos pueden ofrecer estos magníficos cascos, vamos a proceder al diseño, vamos a proceder con el diseño de los cascos EFAestus y podemos ver que en la parte delantera de los cascos tenemos dos entradas de aire y los cascos son totalmente movibles, podemos ver que los podemos girar y además tiene dos rotaciones, la anterior y la exterior, para que estos cascos se puedan colocar perfectamente en nuestra cabeza y orejas, además de esto los cascos tienen a medidas ajustables para acabar de ajustar nuestra medida perfecta a nuestra cabeza, podemos ver que en la parte superior de los cascos la almohadilla que tiene de espuma es muy cómoda y totalmente flexible para ayudar a la colocación de nuestros cascos, también en los cascos tenemos una espuma para ayudar a la vibración de los cascos, el auricular es totalmente colocable, movible y flexible. Ahora vamos a poder ver el pequeño aparato que ayudará a mutearnos a subir, bajar de volumen y además de poder programar la intensidad de la vibración y una pequeña pinza para ayudar a colocar en nuestro aparato y además un USB 2.0 bañado en oro. Ahora vamos a proceder a ver como quedarían nuestros efectos con las luces apagadas, vemos que están muy bien iluminados y le da un toque muy guapo al momento de jugar a nuestros videojuegos. Vemos que tiene una línea curva en las dos partes de los cascos, iluminado de color naranja y el símbolo de Gandias, también un iluminado de color amarillo. También tenemos iluminado el aparato para poder mutearnos de color azul y de color rojo, para saber cuando podemos hablar y que nos escuchen nuestros compañeros de color azul y para saber que estamos muteados de color rojo. Y ahora vamos a proceder a las características del producto. Vamos a proceder a las características de los cascos EFAESTUS, efecto virtual 7.1, ambiente de sonido, efecto de simulación, posibilidad de cambiar el sonido del micrófono, identificador de fuente, totalmente ergonómicos, sistema de disipador de calor, micrófono con filtración de ruidos, micrófono flexible. Ya hemos sacado la parte de diseño y de características de estos EFAESTUS y la verdad que tenemos unos cascos magníficos 100% recomendables y que podemos encontrar en la tienda online y en la tienda física de Nihon PC por solo por 94,95€. Y como siempre, en la descripción del vídeo voy a dejar el enlace del artículo, si le queréis echar un vistazo y también dejaremos los enlaces de las redes sociales y de la página web, como siempre. Cualquier duda esa vez podéis preguntarnos en Twitter, en la página web, también nos podéis llamar y también nos podéis consultar cualquier duda en este mismo vídeo. Y bueno, como siempre, sin más dilación, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.